Sede es como el Jesús y la Iglesia de Jesucristo y sirve del llamado alquiliano, o sea que presentamos la noticia, así que el Señor dice las sacerdotes, y el Señor dice la ley y la Iglesia de Jesucristo. Si no te olvides de que no te olvides, no te olvides de que te olvides. No te olvides que no te olvides. Si no te olvides de que tu además te bendiga, Dios que te bendiga, o te bendiga, Si a ti kislea y a dios kititan Ya vi kitotita y a ayaan kitas tolka kike Aguelti kishtuwa y a kititan tahtaaga Huelti ete miktya Y a noch kimati y a juan kishtuwa y a dios kihli Anik mati ha y a kititan kwa Y a matabauti saaroki Kwaes nehnu ayaan ni mitziliaha Anayate kimaka y a nikchewa ini Kwaes nehnu ayaan ni mitziliaha Sataga, toka y ito uva alyo Iwaan kita ke walti sa kipano hueme Iwaan First taste ki wazine Iwaan taaga kisa hueskya watu цыi tetan se imonti lo que se trata de los pobres para que los animales sigan en el futuro. La gente me habla de las dos muestras que son los vivos de los animales. Las aguas son los vivos. Los animales están seguros para que son animales en su vida. lo que Dios me asustará es muy saludable. Amo Dios, Amo Dios, Amo Dios. Amo Dios, 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 Amo Dios y que más movilidad es la gente. Que te dicen que es más que pipiaca con Jesús. Que no quieras más que esto te esté con San Huelma que entregaró con el gobernador. Maestro, no te digo que esto es lo que me da cierto y cuando allá te ayude a juzgar agua. Te sí, te necesito y no sé más que Dios te irá. Si no te digan, y es que te quitarás tu impuesto al rey César por allá. Si no te digan, se tome. No te digan, se tome. No te digan, se tome. Ya te digan, Jesús. Maestro, ¿quién es que listo y pán y leyes Moisés? Si yo sé, yo no te digo que lo que me digan, yo no te digo que lo que me digan, y yo no te digo que lo que me digan, yo no te digo que lo que me digan, yo no te digo que lo que me digan. No te digo que lo que me digan, yo no te digo que lo que foldsen en laализación y yo no te digo que lo que me digan. No te digo, no te digo que lo que quieres cosas. Y yo no te digo que lo que quieres, y yo no te digo que lo que tienes que aprender. Pero, yo no te digo que lo que quieras, y yo no tebecause te escri Dziękuję Summer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!